hola queridos amigos estamos aún en yutas hoy estamos regresando una de las tantas veces que hemos venido aquí al onion creek es uno de los tres más bonitos de yutas y a nosotros nos gusta porque siempre venimos a diferentes horas del día para afirmar con diferentes estados de luz cómoda mañana tarde y medio día y demás las sombras con estos cañones pero bueno aquí me acompaña buscar hay un carro que viene y ahora vicky avísame cuando te veas en la pantalla porque bájalo un poquito porque te esposa un poquito bajita hola están todos ahí pasaron un turista vicky que hicimos hoy cuenta la gente muchísimas aventuras empezamos muy tempranito de la mañana fuimos a hurra paz me encantó estaba ya nosotros habíamos hecho algo parecido porque de ahí ya se va para el chicken con el famoso chicken con el la pasamos divino el azul el sol de la posición que estaba hicimos unas fotografías bellas vídeos y tuvimos el desayuno en un lugar especial espectacular que yo entre más oeste quería manejar cerca del cañón yo no 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 pero después me di cuenta que estaba no tan peligroso bueno ahí desayunamos tomamos muchas fotos vídeos que después todos ustedes la verán después fuimos por el hotel a cargar las cámaras porque habíamos gastado todas las baterías déjeme decirle que después pensando a dónde íbamos ahí volvimos aquí al onion creek y camino para el onion creek nos desviamos en una carretera que se llama castle road y por ahí mi esposo se quiso meter por donde estaba el off road y llegó el momento que está un poquito peligroso pero nada pasó todo estaba perfecto a mí siempre me da miedo el nunca que fue lo que más te gustó del viaje que me gustó todo me gustó pero manejar 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 expresar la parte cuando ya llegamos aquí al onion creek yo tomé el timón y me encanta manejar aquí porque aquí es maravilloso tú vas para un para una roquita para otro roquita un arroyuelo es maravilloso así que ya vi que el rock y está en el background detrás de ti algunos amigos nos preguntaron qué modificaciones lo habíamos así el roque para estos viajes es un vehículo fabuloso tú puedes cerrar las puertas mami sí sí por ejemplo los perdaños esto fue una petición especial de vicky estos perdaños que se guardan y salen para allá poder subir porque es muy alto como verán inicialmente el jibe tenía le habíamos puesto encima una una tienda de campaña decidimos quitársela esta vez porque en la realidad que las noches en esta época del año a donde vamos son demasiado frías no vamos a dormir afuera y estamos quedando en unos hoteles pero además tiene el beneficio eso pesa 450 libras vacío completo y eso lo que hace que sube el centro de gravedad del vehículo y al estar más rápido es más alto el centro de gravedad del vehículo es más fácil que se volque lateralmente y nosotros vamos a cometer camino y de hecho lo estamos haciendo donde el jeep se inclina de un lado a otro mucho pero bueno para hablarle de las modificaciones de 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 roque el vehículo una vez que se compró voy a empezar por la parte de adelante no le añadimos el winch el winch el winch el winch esto que está acá con capacidad de 13 mil libras si no recuerdo mal y esto para situaciones de que estés atascado o demás te amarras a un árbol o una piedra grande y grande y te ayuda a salir el vehículo que le pusimos las luces adicionales le cambiamos las luces que traía originales el jeep el jeep por por luces de halógeno que son estas de halógeno y le pusimos también en la barra de luces arriba y bin lights acá se le añadió un gato grande que este es un gato especial para condiciones de d off road o en las que estamos conduciendo si tuviéramos que cambiar una goma entonces le cambiamos la rueda el jeep vino con ruedas de 31 pulgadas se le cambiaron a esta que están más preparadas para para acometer las piedras y terrenos más 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 rudos realmente y son de 35 pulgadas son más grandes le cambiamos también si aquí se pueden ver los amortiguadores mira se ve mejor por aquí estos amortiguadores falco permite incluso regular si observan ahí cuánto tú quieres que amortiguar si sean más fuertes o más o más lentos o más suaves se le hizo una subida al jeep de 10 centímetros 3.5 pulgadas con un sistema de suspensión nuevo completo eso le da más lo que llaman clarenza allí debajo más altura para pasar las cosas los obstáculos como piedras grandes y demás que puedan dañar la transmisión le añadimos estos tanques de gasolinas adicionales que van colgados en las puertas para rutas largas no sé se le cambió también la defensa trasera y delantera para para unas más robustas y eso es básicamente todo lo que me acuerdo ahora seguro se le hicieron otras cosas una de las cosas que tenemos es que está guardado ahora dentro del jeep de rocky es que como nunca hay comunicación en estos lugares añadimos el starlink entonces cuando estamos en un lugar el jeep tiene 110 de electricidad sacamos una extensión ponemos la antena y el móvil afuera y tenemos comunicación bastante rápida bien rápida con el resto de ustedes con el resto del mundo conduciendo hacia acá porque verdad que es una máquina maravillosa esto gatea por las piedras como aquel que dice yo venía conversando con vicky y le decía vicky te imaginas un guajiro cubano un campesino cubano y ahora voy a invertir la cámara déjeme sacar esto aquí que tuviera la oportunidad esta de tener un vehículo como éste la gente en cuba que producen y y es inevitable que me vino a la mente hablar de esto porque qué es lo que impide al guajiro cubano los campesinos cubanos producir y tener un vehículo como éste que no es extremadamente claro y que con crédito y préstamos del banco se puede perfectamente adquirir se puede financiar y se puede pagar con parte de las ganancias de su cosecha van a notar vehículos que pasan por aquí ya estamos cerca de la noche cero a pesar de lo aislado que estamos y es común el turismo es extraordinario lo que vemos hoy en eeuu familias casi todos los vehículos que van a ver son buenos este es un trial bastante fácil pero casi todos son todo terreno yo voy a hacer una pausa si él si el ruido nos nos impide el hecho es que el campesino cubano especialmente tal vez la clase que más ha sufrido en cuba con la con la falsa reforma agraria reforma agraria que lo que sirvió fue para despojar de sus tierras a los que ellos llamamos los terratenientes pero en realidad y que iban a darse a los campesinos lo hicieron le quitaron la tierra a todo el mundo y todos conocemos en las tierras cubanas como se consumen hoy día por el mar abo las noticias más recientes que llegan de cuba hablan del gobierno una vez más hablar de cierta coyuntura cosas que se avecinan que son terribles falta de alimentos el títere de díaz canel hablando el otro día de qué subvencionar a personas y no a productos términos que ellos inventan cosas incomprensibles como han hecho siempre gente desesperada pidiéndole a todo el que está aquí que por favor que le dé un parol porque realmente lo que se avisure lo que lo que viene para cuba desde el punto de vista económico y las y las necesidades que van a pasar la gente pueden ser extremas y hasta llegar incluso a una crisis humanitaria pero lo que quiero referirme a la solución de ese problema que no es difícil el problema económico de cuba y por eso pensaba en el yipe en rocky pensaba en un campesino cubano que pudiera tener una máquina igual para transitar los campos difíciles de cuba para no quedarse atascado para mover sus cosechas y demás y todo esto que está ocurriendo en cuba y que siempre culpan al embargo y la falta de fertilizantes de que no hay frijoles en cuba y que no hay viandas productos que son nacionales el hecho es que ustedes todos los cubanos todos los que están dentro de cuba todos saben perfectamente las cosas que yo les voy a decir pero se las voy a recordar y especialmente el gobierno la sabe los problemas económicos de cuba se resuelven de manera rápida con soluciones que no son que no implican que no son un cambio de gobierno incluso que tiene que hacer el gobierno cubano muy simple dejar que la gente trabaje en cuanto a los campesinos que produzcan lo que ellos quieran es su decisión producir lo que ellos quieren elimina la anap la en incompetente anap que las toneladas de alimentos que se pudren en cuba sin llegar al consumidor son inmensas deja la economía en manos de la gente deja de entorpecer de meter a la gente en la cárcel por su realizan actividad económica privada no hay que hacer nada más los precios del mercado al comienzo porque la en la economía los precios los determinan no un funcionario eso no existe en la economía existen leyes como existen en la física así como en la gravedad usted tiene una manzana para arriba y cae en la economía los precios lo determina la demanda y la oferta que existe para satisfacer esa demanda desde luego cuando usted dice produzcan lo que ustedes quieran y véndanlo a quien les dé la gana al precio que les dé la gana bueno van a verse muchas cosas muy caras al comienzo porque la producción no puede explotar de un día para otro y la demanda así es constante todo el mundo necesita lo mismo en cuba pero hay otra ley económica donde quiera que hay demanda hay oferta porque todo ciudadano que vea que hay demanda de cierto producto que no está siendo abastecida va a ser lo posible el por producir ese producto ya sea agrícola lo que sea porque le produce ganancia personal ese ese es el espíritu esa es la fuerza que motiva al individuo que su prosperidad personal a producir para los demás la gente no produce eso de la conciencia eso no existe la gente produce para mejorar ellos económicamente el guajiro quiere producir para un día comprarse un vehículo como éste un refrigerador el hombre que tiene el talento para hacer pasteles va a hacer pasteles porque quiere comprarse un refrigerador un televisor un automóvil lo que todo el mundo necesita mandar a un hijo una mejor escuela aunque sea privada todas las necesidades que todos los seres humanos tenemos esa motivación es la que nos hace a nosotros trabajar más y esa es la solución a los problemas económicos de cuba en dos años más del 90 por ciento de los productos alimenticios que cuba necesita van a ser proveídos de manera satisfactoria por las fuerzas cubanas porque cuba es un país muy productivos las tierras son muy fértiles estoy refiriéndome solamente a los alimentos lo demás es lo esto lo pueden aplicar a todos los zapatos a la ropa a lo que a lo que quieran ahora porque el gobierno cubano no acceso y ellos lo saben saben por qué todo este cuento de que no hay fertilizantes porque el imperialismo y el embargo mentira demuéstrenlo dejen a la gente trabajar y veamos qué pasa sin fertilizantes sin abono sin pesticidas veamos qué pasa con la producción agrícola de cuba veamos si va a aparecer la yuca la malanga el plátano el frijol el arroz el tomate y las cosas que la gente pone en su mesa el puerco y el pollo dejamos de importarlo el gran descubrimiento de fidel castro fue que la manera absoluta de mantenerse en el poder sin tener que ir matando a gente por la calle es controlarles los estómagos por eso fidel siempre se opuso a cualquier actividad privada y que hizo creo con esto una economía parásita que es una economía parásita una economía parásita es que rusia me da dinero me da alimento me da lo que necesite para cuba mientras existió la unión soviética después venezuela hoy vive del petróleo que le regalan méxico lo que está ocurriendo es que cada día son menos la gente que está dispuesta a regalarle a cuba entonces si la economía no produce la economía nacional el estado cubano no deja que el cubano produzca qué va a pasar una economía parásita no puede bastarse por sí mismo entonces cuba la esperan tiempos muy duros a los cubanos le esperan tiempos muy duros que podría ser el gobierno los cambios de que yo les he hablado a ustedes sencillamente dejar que la gente trabaja para qué debe existir el gobierno el gobierno debe existir únicamente para intervenir en proteger al consumidor estas son las leyes no es los precios es que tú no vendas por ejemplo una croqueta hecha de tiñosa ahí tiene que estar los inspectores del gobierno para eso es para que el cocine el que cocine no utilice un aceite que sea dañino a las personas o sea esa es la misión del gobierno para que no te vendan un alimento en mal estado para que no te vendan algo que no utilicen un producto que pueda causarte daño envenenarte eso es el caso extremo que estoy hablando por en todo las regulaciones del gobierno son fundamental también para preservar el bienestar del pueblo pero no para decirle al campesino que es lo que tiene que producir ni en qué cantidad ni a qué vendérsela ni a qué precio eso se puede hacer en cuba inmediatamente pero saben que el gobierno cubano no lo va a hacer nunca saben por qué mientras raúl castro vive y su familia sean los dueños de cuba porque son los verdaderos dueños de cuba nunca van a permitir que esa granja que ellos consideran de ellos sus esclavos produzcan para sí mismos y sean libres porque una vez y los esclavos somos los cubanos los 10 millones que viven ahí son tratados como posesión personal el día que los seres humanos en cuba que los cubanos puedan producir por sí mismos y prosperar se acabó el sistema porque porque cuando yo diga o cuando dije cuando yo no perdón cuando raúl castro día o el mequetrefe este que no es presidente ni nada este es lo que es un payaso de raúl 4 que mañana lo pueden quitar y darle una pata en el trasero que quede claro eso a mí me cuesta hasta mencionar su nombre este señor que fuese de presidente chicharrón y huataca a dulón no puedo llamarlo de otra manera y que se sienta ofendido el día que la familia castro decidió que vamos a dejar que la gente trabaja y se les acabó el poder imagínense ustedes un señor feudal de hace 200 años con un hijo tiene 100 esclavos y el hijo que es un muchacho emprendedor joven viene le dice papá se me ha ocurrido una idea ha empezado la revolución industrial y se ha demostrado que los asalariados producen más que los esclavos tú sabes lo que vamos a hacer vamos a decirle a los esclavos que son libres y vamos a dejar que ellos produzcan y que se queden con una parte de lo que producen que vivan mejor pero van a producir mucho más y nosotros vamos a hacer mucho dinero nos vamos a ganar 10 veces más que lo que ganamos ahora vamos a hacer mucho más rico que hubiera hecho el padre para lo mira así le dice usted es idiota no podemos hacer eso porque papá si vamos a ganar más vamos a ganar más por poquito tiempo porque después van a venir por la cabeza nuestra porque no van a depender de nosotros y es exactamente eso lo que ocurre en cuba obligar a los cubanos a depender del gobierno de la migaja que le den por la libreta y esto que está diciendo el tipo este de presidente hoy en día de subsidiar personas y no productos porque cuando ellos digan hay que aplaudir la gente aplaude porque quiere comer o se muere de hambre cuando dice que hay marcha del pueblo combatiente al que no va ese no coge lo que haya que cuando dicen subsidiar ese no entre los subsidiados y se no va a coger arroz se va a coger nada cuando digan que hay que vigilar y que hay que ir a la reunión del cdr exactamente lo mismo el que no vaya a la reunión del cdr el que no vigile no come eso es lo que ha sido siempre de una manera u otra y eso es lo que viene la división de la sociedad entre los que sufrirán las máximas consecuencias la absoluta pobreza de no tener ni siquiera que comer porque se han atrevido a no aplaudir o se han atrevido a disentir a opinar de manera diferente y aquellos que les falta la dignidad cuya el deseo de comer es más grande que el deseo de ser dignos y tener decoro que van a chivatear van a vigilar y van a dar golpes a los demás qué quiero decir con esto yo no he sido hasta el día de hoy optimista con el futuro de cuba y no lo soy hoy pero cuba se conduce inexorablemente a un desenlace violento será mañana en diez meses en diez años no lo sé pero va a ser violento desgraciadamente en cuba va a correr la sangre de lo que nadie quiere y va a ser una violencia que ha impuesto el gobierno que no impuso el pueblo oremos y recemos porque no sea así ojalá venga un ciclón y se lleven los malos de cuba y venga sangre nueva y que esté dispuesta a enmendar estos cobardes que gobiernan en cuba debían entender que la gente es capaz de perdonarlos con y que se lleven los millones de dólares que se han llevado que se han robado de cuba y no juzgarlos jamás con tal de que se vayan al diablo pero no lo van a hacer no tienen pantalones para ello se necesita cierto nivel de coraje para hacer eso para aceptar conversar y decir ok primero de amor al país un mínimo al resto de los 10 millones de habitantes decir ok esta gente no puede morir de hambre mira nosotros estamos dispuestos a irnos pero no nos pueden tocar yo estoy seguro que los cubanos están dispuestos a decir váyanse no los tocamos pero váyanse por favor y vamos a tener un gobierno elegido y vamos a tener leyes en las que todos podamos vivir pero no lo van a hacer primero ni tiene el amor por cuba y tienen el coraje y tienen los pantalones piensa en el que manda en cuba que raúl castro el hombre más cobarde que yo jamás he visto porque he visto monstruos gente que son capaces de asesinar cometer injusticias y son cobardes en esencia pero no al extremo de raúl castro muchas de esa gente protegen a sus críos piensen un segundo este hombre que a su nieto su nieto piensen ustedes piensen ustedes los que tienen nietos los que tienen hijos usted está supuesto a proteger a sus vástagos con su vida a sus hijos está en el dne de que usted nace usted y usted muere por sus hijos y por sus nietos este hombre es tan cobarde que ha seleccionado a su nieto al que le dicen al cangrejo para que sea el jefe de su escolta es el tipo que va como un perrito detrás de él a todas partes y atravesando circuitos en francia en una visita queriéndose meter en la reunión con el presidente de francia o sea cuál es el trabajo del cangrejo que poner sus pechos a las balas que vengan para su abuelo su abuelo ha puesto a su nieto a que lo cuide a él en vez de él cuidar a su nieto el abuelo ha puesto a su nieto a que muera por él hay que decir algo más hay cobarde de esta magnitud entonces regresando al tema hay una cosa que no quiero que se me pase en cuanto a la economía esa es la primera la solución que hay que hacer en cuba y el gobierno lo único que tiene que hacer es cobrar impuestos impuestos justo a las ganancias lo que cada cual gane en una economía libre donde la gente trabaja y comercia con que le dé la gana y vende al precio que le dé la gana de esa ganancia el gobierno coge dinero pero ese dinero invertirlo en el país en la infraestructura del país para beneficio del país en carreteras en acueductos en estaciones de generar generación de electricidad el combustible que necesita cuba va a venir de ahí de la producción de la gente el dinero que sale y la gente va a buscar la gasolina va a buscar el petróleo y lo va a importar y lo va a importar también el gobierno de los impuestos lo que sí tiene que hacer el gobierno es parar la construcción de hoteles cuál es la prioridad de hoteles porque en cuba no hay dinero ni para las ambulancias ni para nada pero si lo hay para construir hoteles en la respuesta de ello al embargo y aquí si tiene alguna importancia el embargo que no le permite al gobierno cubano hacer transacciones de manera natural como se hacen en toda parte del mundo con tarjetas de crédito y de tener crédito en bancos internacionales y todo lo que sabemos el gobierno cubano ha explotado esto muy bien en su favor porque porque toda transacción electrónica deja un rastro sin embargo cuántos turistas en cuba que no pueden pagar con tarjetas de crédito pagan en efectivo efectivo papel ese es lo que tiene loco al gobierno cubano y lo que adoran tremendamente porque dinero que les entra cash es dinero en efectivo el dinero no cuenta y ese va por cientos de millones de dólares a sus cuentas personales no sé ustedes sabrán que el banco y un vez de suiza fue multado hace unos cuantos años por más de 100 millones de dólares precisamente por la va al dinero cubano que les llaman cash a qué cuenta creen ustedes que va eso esa es la importancia que tienen los hoteles para el gobierno cubano el efectivo que ellos toman y que roban no hay otra cosa lamento mucho tener que hacer estos comentarios pero hoy disfrutando estas vacaciones con vicky manejando este vehículo fabuloso que gatea por las paredes como decimos nosotros aquí en yutas este jeep no podía pensar en los campesinos cubanos en el pueblo cubano general y que qué desgracia que que odio que solo por personas como esta la gente en cuba que tienen esa fuerza para trabajar esa capacidad productiva no puedan ponerla en juego y vivir una vida decorosa y obtener las cosas que quieren y necesitan solamente con el fruto de su sudor por 60 años se llevan cubo teniendo cosas aplaudiendo la miéndole fundido a la gente al gobierno haciendo las cosas que uno quiere hacer no se premia el trabajo no se premia la virtud se premia la traición qué pena pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista saludos a todos